Quieren que lo aplaste Plaga, lo aplasto, tengo ganas de aplastarlo Ya volví a su forma original, pero Plaga, miren nada más esa cara, miren nada más ese cuerpecito De solo verlo me dan ganas de aplastarlo y... ¿Qué va? Lo voy a aplastar de una maldita vez ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida a la Plaga! ¡A bailar un pal...